2, 3, buenas noches a toda Venezuela y a toda nuestra patria amada, compatriotas que nos escuchan. Son las 9, 2, 3, buenas noches a toda Venezuela y a toda nuestra patria amada, compatriotas que nos escuchan. Son las 9 y 14 minutos de la noche del domingo 19 de agosto. Acaba de terminar una cadena nacional de la radio y televisión. Estamos en medio de la reunión del equipo del alto mando político económico, viendo cómo avanzan todos los procesos del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, que ha arrancado, felizmente, para nuestra patria. Un punto mínimo de arranque, pudiéramos llamar. Lo que anuncié y ya está activado el viernes pasado, el 17, viernes feliz, viernes revolucionario, viernes de programa de recuperación, lo que anuncié el viernes es el punto mínimo de equilibrio de arranque, punto mínimo de equilibrio de arranque, para un proceso de recuperación necesaria de los equilibrios macroeconómicos, de los equilibrios económicos que nos lleven a un proceso de normalización, recuperación. Poniendo como centro, queridos compatriotas que me escuchan a través del Facebook Live, saludo a todos los que nos escuchan, y que nos van a escuchar a través de las redes sociales, y nos van a escuchar después a través de la radio y televisión. Es un punto mínimo de equilibrio y de arranque, poniendo como centro el trabajo, poniendo como centro el salario, el ingreso. En la contradicción trabajo-capital, donde el capital, asumiendo formas especulativas de capitalismo ultraliberal, ha impuesto un modelo de saqueo del ingreso del trabajador, de la capacidad de vida del trabajador, y a pesar de que con el sistema de emisiones, grandes emisiones, y los CLAP, y los aumentos salariales bimensuales, y los aumentos de ese estatique, que yo he ido a defender a los trabajadores, llegó un punto en que ya no daba más. Era necesario una reconversión económica completa, como la que ya he activado. Y poner en el centro, bueno, el trabajo, el trabajo, la remuneración del trabajo, la protección del trabajo, y cuando digo trabajo, es poner en el centro el pueblo venezolano, las fuerzas creadoras del pueblo venezolano, en una fórmula perfecta. He escuchado muchos análisis, he tenido una gripe fuerte, dice el presidente ejecutivo, ¿sabe usted? Tenía una gripe fuerte, 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 pero la gripe y la reconversión entró. Y he tenido tiempo para leer análisis diversos, excelentes análisis, con aportes. Hemos anclado el bolívar soberano al petro. El petro tiene un valor internacional y tiene un valor nacional. Además, el petro es una unidad de cuenta de la República. Tenemos dos unidades de cuenta ahora, el bolívar soberano y el petro. El petro tiene un valor internacional a partir del valor del barril del petróleo y tiene un valor nacional. Cada petro, tres mil seiscientos bolívares. Y ahí va a empezar entonces un proceso de búsqueda del equilibrio, de búsqueda del equilibrio en el tipo de cambio que lo ha establecido de manera única y fluctuante. Y además búsqueda de equilibrio con precios y salarios, salarios y precios. Equilibrio que se rompió en el esquema ultraliberal capitalista salvaje que nos impusieron con el modelo de guerra económica. Porque hay que decirlo al mundo. La Venezuela se ha impuesto un modelo de guerra económica brutal, basado en un dólar ficticio, fijado en Miami por los enemigos de Venezuela, fijado en Miami, ficticio, totalmente ficticio, que no responde a la regularidad de las reglas y del funcionamiento de la economía. Y a partir de ahí, de ese valor, bueno, permear y dolarizar como han dolarizado todos los bienes, servicios que se consumen en la sociedad venezolana. Han dolarizado todos los precios y dejaron el salario, el valor del trabajo por allá, perdido. Ahora vamos a un proceso de recuperación en los próximos días, semanas y meses, que he arrancado bien. Yo tomé la decisión de fijar el precio, perdón, el valor del salario mínimo nacional en el programa de recuperación en su arranque en medio petro. Medio petro, ¿ves? Es un punto básico, mínimo, necesario, de equilibrio, para ir forzando el equilibrio a partir del juego del valor de la moneda nacional e internacional, ir forzando el equilibrio real, verdadero. Lo que vamos a lograr ahora en el equilibrio de salarios y precios va a ser verdadero, va a ser real, basado en la producción, basado en la oferta de bienes y consumo, basado en la remuneración del capital y basado en la remuneración del trabajo. Es una fórmula revolucionaria, es una respuesta revolucionaria, única en el mundo, porque pone al trabajo en el centro del reequilibrio general de la sociedad. Los programas y paquetazos neoliberales ponen el capital y la protección al capital como centro, centro de todo el esfuerzo económico de creación de riqueza de la sociedad. Nosotros ponemos el trabajo, el salario, los trabajadores, la remuneración del trabajo como centro del proceso de reequilibrio, en el proceso de recuperación productiva, crecimiento y generación de riqueza del país. Es vital en el pensamiento económico revolucionario, chavista, bolivariano, socialista, venezolanista. El salario, como saben ustedes, bueno, he decidido un bono de recuperación económico de 600 bolívares para que cubra todo lo que es 20 de agosto al 30 de agosto, ¿cierto, no? Así es. Correcto. Y el nuevo salario comenzará a cubrir a partir del 1 de septiembre. Atención todos, trabajadores, pueblo, empresarios. 1 de septiembre. Aquellos que están pensando en una locura de remarcación de precios a lo loco, a lo loco, perdón. Cuidado, cuidado. A partir del 1 de septiembre. Por eso es el bono de 600 bolívares para los carnetizados del carnet de la patria, que cubre del 20 al 30. Y el 1 de septiembre vamos a pagar la semana número 1, el 7 de septiembre, con su nuevo salario reconvertido, petrolizado. La segunda la vamos a pagar el 15 de septiembre y luego a partir del 30 de septiembre ya comenzamos a pagar las quincenas normales, cada 15 y cada 30 de todos los meses a nivel normal. Y estaré yo diariamente, nosotros, el equipo económico, vigilando los equilibrios. Y el medio petro estará adaptándose en este arranque a las fluctuaciones del precio de la moneda y a las fluctuaciones de los precios. En un proceso de reequilibrio. No va a ser de la noche a la mañana. Proceso de reequilibrio que se irá profundizando. De una fórmula mágica, realmente impresionante, que descubrimos en el estudio, con pensamiento nuestro, propio venezolano, latinoamericanista. Ahora, algo muy importante. Las empresas, yo anuncié que le voy a cubrir y le vamos a cubrir todo lo que es el salario. El diferencial del salario de la pequeña, mediana industria y del comercio, del sector privado. Tengo los recursos. He ordenado al ministro de Finanzas, Simón Serpa, que a partir de mañana ya se encargue de recibir las nóminas de todos los sectores. Le estoy pagando por 90 días. Para que no tenga la excusa, está aumentando los precios. Oído. Pueblo de Venezuela. Vamos a defender los precios justos que vamos a lanzar. Y vamos a defender el reequilibrio de la economía. En la calle, con conciencia. Con acciones permanentes. Ajá. Volvemos al punto. Usted tiene un comercio. Tiene una peluquería. Tiene 15 trabajadores. Tráigame la nómina. Yo le cubro la nómina. Y usted sigue trabajando. Usted tiene, ¿qué le digo? Una panadería. Mis amigos panaderos. Abasteros. Un restaurante. Tráigame la nómina. Tiene los recursos. Para que usted siga trabajando. ¿No? Me trae la nómina. Los mecanismos y los requisitos. El ministro Simón Serpa mañana, desde las 6 de la mañana, tiene que estar informando a los empresarios de este país. 90 días para la adaptación. Para ir readaptando todo. Y nadie tenga la excusa. Nadie. ¿Por qué? Porque los precios han sido dolarizados en los últimos 12 meses. Entiéndanme bien. Los precios han sido dolarizados. Ya ustedes realizaron sus ganancias. Ustedes colocaron los precios dolarizados de acuerdo a un dólar falso. ¿Verdad? Bueno, ahora viene la etapa de colocar los precios justos. Verdaderos. Reales. En base a una tabla de equilibrio. Donde ponemos el bolívar soberano, el salario mínimo y las tablas salariales como centro. Y ahí vamos a irnos moviendo. Vamos a irnos moviendo. Hay que recuperar la capacidad del Estado para hacer respetar los precios. En ese sentido, he estado revisando a partir del martes, comandante Castro Soteldo, que está comandando el equipo de negociación de los precios acordados con todos los sectores privados, va a tener las noticias definitivas de los precios acordados. Estamos garantizando que la cesta fundamental de consumo, la cesta básica fundamental, esté por debajo de medio petro. Porque ya esos precios están dolarizados. No deberían ni tocarlos, pues. Ya están dolarizados. Están por debajo del medio petro. Voy a estar vigilando el petro, el medio petro, el petro, cómo se mueve, cómo oscila. Bien, y vamos a estar, yo le hago un llamado, bueno, el martes vamos a empezar a publicar todos los precios para que el pueblo los conozca y el pueblo los defienda. Yo llamo al Poder Popular, a los CLAP, a los jefes de calle, a los jefes de comunidad, a los jefes de comuna, a los jefes de VCH. Llamo a todo el pueblo a defender sus precios justos, precios máximos de venta al público. Vamos a ir logrando el equilibrio. Este cambio era necesario, fundamental, vicepresidenta. Yo quisiera que usted, como está coordinando a todos los equipos, también le aporte a nuestro pueblo un mensaje de orientación de este programa de recuperación económica. Así es, presidente. Como usted bien ha dicho, que este es un programa para la protección del pueblo de Venezuela frente a una agresión que ha atacado el poder adquisitivo, que ha destruido el concepto de remuneración. Y gracias a usted, con los anuncios hechos en el marco de este programa, bueno, hemos retomado la vía del salario, de la protección del salario y de la posibilidad adquisitiva de los trabajadores de nuestra patria. Igualmente, en el tema de los precios, es muy necesario el acompañamiento del pueblo de Venezuela. Una vez, como usted lo ha dicho, los precios se han publicado, que se active toda la institucionalidad del Estado venezolano, para que se haga respetar esos precios, pero también la Contraloría Social, los comités de usuarios, todo el pueblo de Venezuela activado en la defensa de los precios. Y finalmente, Presidente, un tema de información, ya inició la parada electrónica de la banca, a partir de la sede de la tarde del día de hoy, mañana en la mañana ya debe estar reactivada todo eso, pero hay bancos que activaron call center para, si hay algún tipo de emergencia esta noche en el ámbito de salud, de cómo resolver. Así que ya ha iniciado, Presidente, todo está ajustado para que avancemos en el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Excelente, excelente, buenas noticias. Mañana lunes, ustedes saben, 20, lo decreté, día no laborable, para que, bueno, todas las cosas marchen bien, para que todo el mundo vaya adaptándose, para que los bancos, bueno, ya al mediodía en adelante comiencen a activar sus cajeros electrónicos. Día no laborable. Saludos a los estudiantes, a los maestros, a todo el mundo que nos están escuchando. Aquí tienen el nuevo cono que va a instalarse. Yo hubiera podido, doctora Delcy, vicepresidenta, dejar todo en una reconversión monetaria, muchachos, que están aquí, trabajadores. Y listo. Cinco ceros menos. Ah, pero seguíamos a merced del dólar today. Seguíamos a merced de la fijación especulativa de los precios por la vía del modelo económico ultraliberal capitalista que nos han impuesto. Yo dije, no, si el 20 es la reconversión monetaria, el 20 arrancamos un gran proceso histórico de revolución económica, de recuperación económica. Estamos viendo días de historia, compatriota. Días de historia estamos viviendo. De un cambio económico definitivo, necesario. De una reconversión económica rumbo al modelo productivo, de crecimiento real, crecimiento verdadero. Y rumbo a la búsqueda de nuevos equilibrios macroeconómicos. Equilibrios macroeconómicos puestos al servicio de la felicidad social, de la igualdad social. Puestos al servicio de la convivencia nacional, del desarrollo social, de las misiones, grandes misiones. Puestos al servicio del socialismo. Es otro rumbo distinto al capitalismo neoliberal, al Fondo Monetario Internacional. Estoy comprometido profundamente, por eso querían matarme, para que no llegaran estos días de cambios necesarios en la economía. Nosotros hemos sido testigos, los venezolanos, de grandes cambios en la política, nacional, internacional. Hemos sido testigos de grandes cambios en lo social, cuando conquistamos los grandes avances en educación, en cultura, en salud, en vivienda. Ahora vamos a ser testigos de los grandes cambios económicos. Pongamos todo nuestra buena voluntad. Pido a Dios, Redentor, sus bendiciones, su acompañamiento. Agradezco al pueblo su apoyo. Y pido a todos los venezolanos de bien, a todas las venezolanas de bien, vamos juntos. Juntos, vamos juntos. Es la hora de un gran cambio. Vamos juntos. En estos pasos necesarios para un nuevo equilibrio, para un avance. Vamos juntos. Yo se los pido, aquí estoy leyendo un conjunto de mensajes a ustedes, para activar, para vivir, para crecer. Somos Venezuela y Aracuy. Estamos a la espera de sus directrices. Me dice Luis Pérez. Luis Pérez, estás a la espera de mis directrices. Mi directriz es salir a defender los precios justos nuevos. Mi directriz es conformar los comités de defensa de precios en el barrio, en la calle. Ha llegado la hora de gobernar la economía. Como dijo alguien por ahí, hasta antes de ayer estábamos fuera del juego. Las reglas las imponía Dollar Today. Ahora estamos en el juego. Estamos mandando. Y vamos a reconvertir la economía. Para bien de todos. Porque a mí me puede estar viendo ahorita un opositor. O a alguien que tenga grandes riquezas. Esto es para bien también de ustedes. Porque el país estable, con sus equilibrios económicos, macroeconómicos, con la inversión social, con la distribución de la riqueza y con un pueblo con capacidad de compra, es bueno para todos. Un país así es bueno para todos. Hay quienes la conspiración política los lleva a la locura. A la locura de oponerse a estas decisiones, a estas acciones. Porque tienen puro odio. Son los que me mandaron a matar. Son los que están llamando a protestar contra estas decisiones del programa de recuperación. Los mismos que me mandaron a matar. Aquí estoy vivo, mira. Vivo y bendito estoy. Y listo para dar mi vida completa. Por la recuperación, el crecimiento y la prosperidad económica de este país. Ya en los próximos días informaremos. La vicepresidenta ha informado. El censo de transporte continúa. Diez días más hasta el 30 de agosto. El censo de transporte va muy bien. Carnet de la patria va muy bien. Y en septiembre informaremos, en su momento, bueno, cómo estará, cuál será el mecanismo de los nuevos precios de la gasolina, del diésel. Cuál será el subsidio directo al transporte público, al transporte de carga, el subsidio a la familia. Es una revolución humanista, cristiana, socialista. Y vamos, vamos siempre en función de la justicia social, de la protección social, de la seguridad, del desarrollo de lo social. Lo económico, puesto al servicio de lo social, del ser humano. Esa es nuestra visión. La visión de Cristo Redentor. La visión de Bolívar, en el discurso de Angostura. La mayor capacidad, la mayor suma de felicidad social, la mayor suma de seguridad social, dijo Bolívar hace 200 años. La visión de nuestro comandante Chávez. Porque yo, sí estoy en la senda de Chávez. Siempre. En la senda de Huaycaipuro. Siempre. En la senda de los libertadores. Bueno, estamos trabajando. Aquí seguimos trabajando. Información de primera mano. Feliz 20 de septiembre. Feliz inicio del programa de recuperación económica. Todo va a salir bien. Tengo gran fe. Amo profundamente a Venezuela. Y sé que el amor convertido en política se transforma en milagros. Un milagro económico va a vivir en Venezuela. Gracias, pues, al trabajo, a la creación, a la paz y a la felicidad. Que Dios bendiga a Venezuela. Amén. Gracias. Chao.